Oye, oye esto, yo le dije, tu sabes, tu sabes que todo el cubano que se quiere ir para el Yuma, que busca cuando llega una casa, un carro y dinero, es lo que quiere, porque piensa que acá hay toda esa grosura, que se yo, el cubano se va para el Yuma, llega al Yuma, llega un dealer, que tu sabes lo que es eso, llega un dealer, cuando venden carro, ve un Chevrolet y le dice cuanto vale el Chevrolet ese, y se le dice tipo 16 mil pesos, tipo cojones, no amigo, amigo, amando esto, andamos juntos, son como hermanos, amando esto, dice el tipo, coño, cuanto vale el Chevrolet, dice 16 mil pesos, dice coño, no, el Chevrolet, de 50 y pico, 16 mil pesos, dice el tipo, si, pero ese Chevrolet habla, no, no, no lo sabe, como que habla, habla, mira, siéntate, el tipo se siente en el Chevrolet, el Chevrolet, ya tu sabes, cuando cuenta eso, a ver que música tu quieres escuchar, dice, bueno, a mi me gusta Willy Chirino, y sale Willy Chirino, dice, viste, lo que tu le digas, el Chevrolet, te lo pone, que coño, lo compro, 16 mil dólares, sale el tipo de su Chevrolet por Miami, vaya Chevrolet, tirame el Willy, y el Willy sonando adentro el Chevrolet, no, Chevrolet, el tipo pidiendo cosas, oye, tirame a fulanito, y fulanito cantando, tirame a menganito, y menganito cantando, y tipo, yo, lo que tengo, y lo que me compre fue tremenda hora, y en eso se le atravesa una rastra, el tipo frena, y la rasta, el tipo, el tipo, el tipo, arriba, la rasta, y el tipo, saca la cabeza, y dice, maricón, guía puta, y dice, brole, ¿a quién te tiro? ¿a Chave o a Fidel? Aplausos